Estamos en vivo. Adelante, por favor. Muy buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio La Salud de las Mujeres desde Diversos Enfoques, que tiene como objetivo resaltar el derecho a la salud de las mujeres, comprendido como el derecho a un sistema de protección de la salud integral, de atención individual y colectiva, que facilite la igualdad de oportunidades a fin de que las mujeres disfrutemos del máximo nivel asequible de salud. El día de hoy se encuentra con nosotras la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán, Secretaria de las Mujeres de Oaxaca. Se encuentra también con nosotras la licenciada Raquel Alberto Marín, Subsecretaria de Promoción, Participación y Equidad de Género de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Y se encuentra el día de hoy dos ponentes invitadas. Ellas son la Adriana Reyes Flores y Mónica Iliana García Rojas, de quien voy a permitir leer brevemente sus semblanzas. La maestra Adriana Reyes Flores es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Psicología Clínica Legal y Forense por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, especialista en Psicoterapia Gestal por el Centro de Desarrollo Humano y Psicoterapia Gestal de Oaxaca. Estudia actualmente el doctorado en Biosciencias de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Tiene diplomados en el sistema penal acusatorio adversarial. Hoy, por hoy, la Fiscalía General de la República también tiene un diplomado en Documentación Integral de Casos de Tortura de acuerdo con las directrices del Protocolo de Estambul por la Universidad Iberoamericana y Colectivo contra la Tortura y la Impunidad. También tiene un diplomado en Terapia Definitivo Conductual aplicada a casos de salud mental. Uno en Grupo Psicoeducativo por el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. También es diplomada en Metodología de la Investigación. Un diplomado en Género, Violencia Intercultural y Políticas Públicas por la Coordinación Nacional de Antropología. También un diplomado en Atención e Investigación de los Delitos de Género por el Instituto de Formación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Ha tenido diversas capacitaciones en temas forenses como Formación Inicial para Peritos en Psicología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales en Derechos Humanos, Atención a Víctimas, Género, Violencia, Reparación del Daño, Primeros Auxilios Psicológicos, Tortura, entre otros. Como trayectoria profesional, tiene una experiencia en docente en posgrados forenses de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. También se desempeña como perita independiente en Psicología Forense desde el 2021 a la fecha. Es coordinadora académica de la especialidad en entrevista de investigación policial, criminal y forense de la Benemérita Universidad de Oaxaca. También forma parte de la lista de peritas externas del Poder Judicial de la Federación en la materia de Psicología en este año 2022. Colabora de forma altruista con la Fundación Carmen Sánchez de Mujeres Víctimas de Violencia Ácida, perita de Psicología en el Instituto Federal de Defensoría Pública del Consejo de la Judicatura Federal. También fue perita en Psicología Forense en la Fiscalía General de la República. Ha dirigido tesis de maestrías en el área forense y fungido como sinodal en exámenes de grado. Es integrante de la Red Temática de Ciencias Forenses del CONACYT. También es capacitador y conferencista en Psicología Forense. Cuenta con registro como agente capacitador externa por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Dentro de sus publicaciones se encuentran diciembre psicológico especializado para sobrevivientes del feminicidio. También el olvido de las familias como víctimas indirectas. Una en entrevista, otra publicación como entrevista cognitiva y atención interdisciplinaria a víctimas con alteraciones psicológicas. Y también la de rigurosas científicas de las revisiones forenses de dictámenes periciales. Bienvenida maestra. Ahora voy a presentar a Mónica Eliana García Rojas. Ella es especialista en epidemiología aplicada, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Dirección General de Epidemiología dependiente de la Secretaría de Salud de México. Especialista en homeopatía por el Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca. Cuenta con estudios en administración de los servicios de salud avalados por la Universidad Regional del Sureste de Oaxaca, así como bioestadística intermedia avalados por la UNAM. Actualmente pertenece a Speak for Chains, red de conferencistas, donde aporta junto a conferencistas de alto nivel acciones y estrategias para la transformación a personas, empresas y colectivo en general. Y forma parte de la fábrica de líderes de Jane Lupier. Certificada en nutrición post-resolutiva por el Instituto de la Inflamación de Massachusetts y también cuenta con una certificación en epigenética médica por la Organización Médica Colegial de España. Tiene otras certificaciones como profesional de la salud, en el uso de sistemas de HERMAD, como herramienta de apoyo para el control, transformación del estrés, autorregulación y balance emocional, mejorías en calidad de sueño y de salud, optimización de desempeño y funciones cognitivas, así como el incremento de energía, resiliencias, bienestar personal, profesional y relacional. Profesora titular de la unidad didáctica Epidemiología Básica en el Diplomado de Salud Pública para obtener el Diploma de Especialización de Enfermería de Salud Pública, avalado por el Instituto Nacional de Salud Pública y el Centro Estatal de Desarrollo de Sistemas de Salud Oaxaca. Se ha desempeñado en cargos de diferentes áreas de los servicios de salud Oaxaca, como directora de prevención y promoción de la salud. También fue coordinadora junto con el Banco Mundial, el CIESAS Pacífico Sur y la Fundación MacArthur para el proyecto de mejora de salud materna y neonatal en la microred de servicios de Valle Nacional Oaxaca. También tiene una certificación como instructora de meditación por parte de la Pram Gurukulam de la India y de la Universidad del Alma. Algunas de sus publicaciones científicas más relevantes en las que ha participado son El perfil epidemiológico de la mortalidad por cáncer cerviculiprino en Oaxaca. También una inmortalidad por defectos al nacimiento en menores de un año en Oaxaca. También otra de sus publicaciones, Calidad de Atención durante el Parto Normal en Establecimientos Públicos de Salud en el Estado de Oaxaca. Y actualmente es médica privada y participa como asesora en diferentes proyectos de investigación. Es conferencista e investigadora. Coordina las acciones de una clínica especializada en coherencia cardíaca y estudió la certificación como experta universitaria de nutrigenómica, metabolómica y epignética. La publicación de su libro hace cuenta próxima en el que habla sobre actualidades de la epigenética. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Ahora le daré la palabra a la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán, titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, para que nos dé la bienvenida y pueda iniciar este panel. Adelante maestra, por favor. Muchas gracias, pues un gusto. Me encanta darles la bienvenida a este conversatorio de un tema bien importante con motivo del Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres, establecido por la Unidad de Política de Igualdad de Género e instaurado como un recordatorio de que debemos abordar las múltiples causas, decían, de la enfermedad y muerte que afectan a las mujeres, pero también, no nada más la muerte y la enfermedad, sino cómo vivimos nuestros días y cómo procurarnos la salud. La salud es un bien de interés público y además es un derecho fundamental que se interrelaciona con otro derecho que es el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres. ¿Por qué digo que se interrelaciona? Porque hasta, pues, muy recientemente, en realidad, se creía que hacer acciones de política de salud impactaban de manera igual a toda la población. Cuando nos ponemos las lentes violeta, vemos que esto no es cierto, porque, pues, el mundo es patriarcal y es androcéntrico. El Estado y las políticas públicas, por supuesto, que deberían facilitar el acceso a la salud de toda la sociedad, desde las niñas y niños que nacen hasta las personas cuando mueren. Pero hay un gran desafío. ¿Cómo hacerlo promoviendo un enfoque de derechos humanos? Cuando, en realidad, este derecho a la salud se traduce, digamos, en servicios de salud. Algunos son públicos, algunos son privados. Y justamente este tema de la privatización de la salud, este tema de que haya intereses económicos inmersos en un derecho humano, es una de las cosas que complica. Entonces, es bien importante que hagamos un abordaje que llamamos interseccional y que identifiquemos con claridad, pues, ¿cómo podemos, uno, incrementar el acceso a la salud, que es un derecho, el acceso a la salud universal de toda la población, pero además poniéndonos las lentes violeta, haciéndolo con un enfoque que no sea androcéntrico, que no sea jinópico, o sea, es decir, la jinopía es como la miopía, esa incapacidad de ver el punto de vista y la perspectiva de las mujeres. Y como los hombres han sido los varones quienes han hecho la ciencia, han sido fundamentalmente varones quienes han ganado los premios Nobel, han sido varones fundamentalmente quienes han fundado los grandes laboratorios mundiales, han sido hombres los directores de los hospitales, han sido hombres en general los secretarios de salud de las organizaciones. Entonces, lógicamente, hay una jinopía ahí porque no han vivido los cuerpos de las mujeres. Por supuesto que hay hombres aliados y hay hombres muy interesados en ayudar a las mujeres y está muy bien, pero inclusive hay una mirada crítica desde el feminismo que la ginecología en realidad es una ciencia bastante reciente que vino a sustituir los saberes ancestrales milenarios de las mujeres que habían venido acompañando los procesos de las mujeres, la menstruación, los partos, la menopausia, todos los procesos naturales. Y todo esto se ha ido sustituyendo por una cada vez mayor medicalización de los cuerpos de las mujeres. Y otra cosa que desde el punto de vista filosófico que es bien importante, que es ¿por qué le tenemos que pedir permiso a un hombre, digamos, acerca de nuestro cuerpo? O sea, cuando nos dicen tienes que ir al ginecólogo y además en general la gente lo dice así en masculino, entonces nos imaginamos a un señor de bata blanca, un hombre, y entonces nosotras no nos sentimos autorizadas para, digamos, tomar decisiones si no las consultamos antes con ese señor de bata blanca, ¿no? Con ese ginecólogo. Es decir, que el mundo le ha dado la autoridad, el término técnico es autoridad epistémica, es decir, la autoridad en el conocimiento a ese señor que normalmente es un hombre, es blanco, fue europeo o leyó puros libros europeos o norteamericanos, ¿no? Y que quizá no tiene nada que ver con la realidad aquí de las mujeres, de las mujeres de las comunidades indígenas. Entonces, desde la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca siempre queremos hacer un esfuerzo de cambiar el foco de esta mirada eurocentrada, de esta mirada androcéntrica y decir, ¿y qué decimos las mujeres sobre nuestra salud? Y oye, por eso hemos invitado a dos mujeres destacadísimas para poder platicar. La doctora Mónica García Rojas, muchas gracias, Mónica, y a la maestra Adriana Reyes Flores. Les agradezco muchísimo su exposición a que estemos platicando. Previmos una lista de preguntas, pero evidentemente lo más importante aquí es que hable el público, que hablen, veo que están conectadas compañeras que viven en comunidades indígenas, por ejemplo, está Leonor Contreras de Jalapa del Marqués, que gusto allá desde el Istmo. Tenemos facilitadoras de San Sebastián Cuatlán, tenemos de Villa Alta, ahí en la Sierra Mije, tenemos desde Putla, Villa de Guerrero, en la Mixteca, qué gusto que tenemos tanta gente conectada, tenemos personas educadoras, también tenemos de instancias municipales de las mujeres, regidoras, en fin. Entonces, bueno, hablemos entre mujeres, hablemos libremente, quitémonos telarañas, velos, mitos, y que sirva esta sesión para eso. Entonces voy a comenzar la primera pregunta. desde su práctica profesional, qué significa la salud de las mujeres y cuál es la importancia de cuidarla. Comenzamos, maestra Adriana Reyes, contigo. Gracias, maestra. Buen día nuevamente. Gracias por la invitación y por la presentación, maestra. Pues la salud mental, desde mi área incluye, yo la veo desde varios aspectos, de inicio la salud mental en general, que tiene que ver con no solamente no estar enfermos, en este sentido no tener un trastorno mental o no tener síntomas psicológicos, como ya lo adelantaba usted, sino también una sensación general de bienestar, un estado de bienestar en general que incluya aspectos emocionales, inclusive a nivel social. Es decir, psicológicamente, pues partimos desde el hecho de tener sensaciones que son corporales a partir, la mayoría de las veces, de estímulos del exterior o de pensamientos, inclusive que nos generan reacciones y puede ser que esos, que tengamos reacciones inclusive fisiológicas, como que nos late el corazón y puede ser que esto suceda cuando estamos emocionadas o también cuando hay una situación de riesgo, de alguna amenaza quizás. Y entonces justamente la salud implica la forma como enfrentamos estas situaciones, ¿no? Y entonces, si pensamos en mi área de especialización que es más forense, pensaría en esta forma de cómo también situaciones externas de violencia pueden impactarnos como mujeres, ¿no? Y entonces de ahí la importancia también de pues estar al pendiente de la salud, sobre todo de las mujeres que están en una condición de vulnerabilidad o que han sido violentadas, que enfrentan procesos, sea en el sistema penal o en el sistema familiar por juicios de guardia y custodia, por ejemplo, que también vienen a impactarnos en todo nuestro ser, ¿no? Entonces, pues la salud implica un abanico como tal de condiciones. Y si pensamos a nosotros como seres biopsicosociales, nos damos cuenta que sí, partimos de nuestro cuerpo, de nosotras mismas, pero también pues de esta parte de las emociones que se nos generan, también los pensamientos que tenemos si son negativos o son positivos, también eso me va a impactar a las reacciones que yo pueda tener. De ahí que, este, por ejemplo, el enfoque cognitivo-conductual para los tratamientos. Pero también si lo pensamos en un nivel más social, pensamos, por ejemplo, en redes de apoyo, cómo son estas redes de apoyo, si me son favorables, las personas a mi alrededor, cómo me desenvuelvo yo en mi vida cotidiana, en el trabajo, en la escuela, con mis amistades, amistades, ¿no? Todo esto tiene que ver, es parte de la manifestación de nuestra salud mental, ¿no? No es nada más que yo tenga un síntoma o no lo tenga, pero también cómo yo me desenvuelvo, qué tan favorables o sanas pueden ser mis relaciones en esos espacios, maestra. Perfecto. Entonces, lo que recibo de ti, que además es una experta en temas de salud mental, es la salud va mucho más allá que solo el cuerpo, o sea, no es solamente la salud física cuando nos duele algo, ¿no? O estamos inflamados a alguna parte del cuerpo, sino que también tiene que ver con la salud emocional. Y yo creo que en nuestro país y en Oaxaca tenemos muchas veces muy descuidada esa parte de la salud. Inclusive hay un prejuicio y hay un estigma de tratarse. O sea, no tenemos problema de que si nos duele la muela, ¿verdad? Vamos al dentista, ¿no? O si nos duele el estómago o tenemos algún inconveniente estomacal, pues vamos, acudimos a una farmacia, ¿no? Sabemos que está bien pedir ayuda cuando nuestro cuerpo manda señales. Sin embargo, cuando emocionalmente lo que metafóricamente llamamos el corazón, ¿no? O en la mente. Tenemos desequilibrios, nos sentimos tristes o tenemos mucho enojo o tenemos cansancio o tal. Allí muchas personas no acuden a pedir ayuda porque hay un estigma. Decir, no, yo no estoy loca. ¿Yo por qué voy a ir a buscar a un psicólogo? Entonces, bueno, vamos a seguir hablando de ese tema y ahora me gustaría que la doctora Mónica nos platique desde su práctica profesional qué significa la salud de las mujeres y cuál es la importancia de que la cuidemos. Muchas gracias, maestra. Buenas tardes. Buenos días a todas, a todos que te toman el tiempo de escucharnos y de compartir este espacio. y para mí es muy importante poder estar hoy aquí porque profesionalmente la vida me ha llevado por diferentes caminos, pero siempre ha sido mi trabajo con mujeres y definitivamente coincido con la maestra Adriana, la salud no es solamente como normalmente escuchamos la ausencia de enfermedad, pero no solamente la ausencia de enfermedad física, porque la salud representa más allá de no tener ninguna enfermedad, estar en un estado de bienestar y ese estado de bienestar tiene que ver, sí, con mi parte física, con mis órganos, con mi cuerpo, pero también tiene que ver con un estado de bienestar mental, emocional y social. Los tres aspectos son muy importantes para que podamos hablar de que hay verdadera salud y que este estado de bienestar, bienestar, nos permite también evidentemente pues poder acceder a todas nuestras capacidades, ¿no? Si nosotros estamos en un estado de bienestar podremos acceder o podemos pues justo ofrecernos a nosotras mismas en toda nuestra plenitud, porque cuando hay un desequilibrio pues eso es la importancia de tener salud, cómo podemos estar bien con nosotras si no estamos en un estado de equilibrio, un estado de bienestar y si bien es cierto la salud mental es algo como bien señalaba maestra que no es, no normalizamos el hecho de ir a buscar una atención psicológica, ¿no? porque estamos locas cuando lo hacemos. También es cierto que no buscamos una atención preventiva y de detección de nuestro cuerpo, o sea, buscamos una atención curativa y hemos centrado esto que usted bien señalaba al principio de buscar atención solo cuando necesitamos, cuando ya y más las mujeres, ¿no? Cuando ya es una verdadera urgencia y cuando ya nuestro cuerpo dice ya no puedo más porque no puedo cumplir con mis labores además, ¿no? Mis obligaciones, entonces es cuando busco una atención y hace algunos años revisábamos en un estudio de que es bien es cierto que las mujeres son quienes más se acercan a los servicios públicos de salud, pero ojo, porque lo hacemos porque llevamos a nuestros hijos o llevamos a alguien más. Muy pocas veces lo hacemos porque buscamos una atención ni siquiera curativa, más bien, ni siquiera, bueno, más bien a veces ni curativa, menos preventiva y quizás ahí es donde tendríamos que voltear nuestro enfoque a que hagamos conciencia de la importancia de la medicina preventiva, de la importancia de la detección oportuna y de que sepamos de acuerdo a nuestro grupo de edad como mujeres, cuáles son aquellas atenciones que debemos incluir en nuestro autocuidado para qué, pues para irnos mucho más atrás de la historia natural de la enfermedad, que podamos precisamente detectar cualquier inicio de una enfermedad o de un desequilibrio físico y bueno, también obviamente emocional y ni se diga social, en la medida en que nosotras aprendamos a identificar cuáles son aquellas pruebas que han sido pues ya muy estudiadas para poder nosotros con oportunidad detectar desde el, pareciera como algo tan sencillo, pero desde la obesidad hasta un cáncer, esto nos va a permitir obviamente aprender a conocer nuestro cuerpo, que no lo conocemos y por otro lado también pues detectar y tomar algunas acciones de autocuidado para que podamos preservar nuestra salud. Si queremos estar en esa plenitud de nuestras funciones, debemos buscar ese autocuidado y ese equilibrio físico, mental y social que definitivamente no podemos hablar de salud solamente cuando hablamos de un cuerpo y de órganos, ¿verdad? Porque los órganos están dentro de, sí, dentro de un cuerpo físico, pero ese cuerpo piensa, siente, tiene anhelos, tiene miedos, ¿no? y también interactuamos con otras personas, entonces es muy importante que no se nos olvide esta parte. Totalmente, entonces has hecho énfasis en unas realidades, las mujeres y por el orden social patriarcal que nos dice que nosotras somos para atender a otros, para cuidar a otros, nos cuidamos poco, entonces uno, no ponemos énfasis en nuestro cuidado, dos, en general como sociedad, pero también como las mujeres nos ponemos al final, no tenemos, no adquirimos herramientas para la prevención, no identificamos rápidamente en nuestras edades tempranas cuáles son los caminos para mantener sano esta máquina, suponiendo la metáfora de la maquinaria, de que el cuerpo es una máquina, es como si cuando tú compras un coche, ¿verdad? Nunca le pusieras nada, ni aceite, nunca lo lavara, le pusieras solo la gasolina, la peor, ¿no? Pues ese coche no va a durar lo mismo al coche que le ponen la gasolina sin plomo, le cambian el aceite, ¿no? Le hacen las revisiones cada seis meses, ¿no? Entonces, así como a las máquinas muchas veces las personas dueñas de coches les ponen todo este, esta energía, estos recursos de tiempo, de dinero para mantener su vida útil más larga, ¿verdad? Sin embargo, como seres humanos asumimos que no, que nuestro cuerpo es perfecto y que sin hacer nada siempre va a estar bien, pero eso no es cierto porque tú bien lo dijiste. El estilo de vida impuesto además de nuevo, no por nuestras propias culturas mesoamericanas y autóctonas, un estilo de vida importado por Occidente y por un sistema capitalista que nos ven nada más como consumidores, como compradores y nada más, pues nos ponen a disposición la sopa maruchan, la Coca-Cola, los gancitos, todas las cosas que en realidad no nos nutren, que nos engordan y que nos desnutren y por eso ahora vemos personas que inclusive pues a tener obesidad están desnutridas, ¿no? Y por supuesto que eso es algo que impacta el cuerpo físico, pero también impacta anímicamente porque además de todo nos mandan el mensaje, por un lado nos mandan la Coca-Cola, la maruchan, etcétera y por el otro lado nos dicen a las mujeres que tenemos que estar delgadas, que tenemos que pero acinturadas, pero además ser voluptuosas, o sea, no delgadas así planas, ¿no? Sino tener un cuerpo de esta manera. Entonces, son muchísimas exigencias que entre el orden social patriarcal y el capitalismo recibimos muchas de ellas contradictorias, ¿no? Nos dicen que nos vemos muy bien bronceadas, pero al mismo tiempo pues es que no nos dicen que el sol, el exceso de sol te puede causar cáncer de piel y entonces cuando ya te lo dicen pero es para venderte el protector solar súper caro para que entonces todo al final se convierte en un negocio o este tema del capitalismo que quiere que las personas que trabajan trabajen todos los días del año posibles, por lo tanto la lógica es tienes gripa aquí está tu pastilla para que te cortes la gripa y así dicen los anuncios esta pastilla te corta la gripa ¿no? para que no sientas el síntoma para que no dejes hablar a tu cuerpo y tú sigue trabajando como una máquina de trabajo entonces recibimos muchísimos de estos mensajes y eso nos lleva a la segunda pregunta que es ¿a qué nos referimos cuando decimos que la salud de las mujeres y ambas lo han tocado? debe ser atendido desde un enfoque integral y con las lentes violeta e intercultural ¿quién quiere comenzar? si quieren aquí ya lo dejo libre o volvemos al mismo orden Adriana ok gracias maestra pues nos referimos como usted ya lo adelantaba en su introducción esta parte intercultural e interseccional que es necesario y que forma parte del enfoque de género justamente ¿no? de que nosotras como mujeres estamos expuestas a distintas condiciones que nos atraviesan una más otra no es una u otra sino todas a la vez es decir somos mujeres pero además podemos pertenecer quizás a una comunidad indígena y eso hará que tal vez no hablemos español y solamente seamos monolingües y dominemos únicamente la lengua de la comunidad y entonces eso dificultará que yo vaya con un médico o con una psicóloga y les comente a cualquiera de los dos profesionistas pues mis malestares ¿no? o que tenga yo accesos a la educación por ejemplo o a este tipo de actividades de difusión de la salud y de prevención ¿no? o que tal vez caravanas de la salud pueden llegar hasta mi comunidad porque tal vez el centro de salud más cercano está súper lejos y solamente hay medicina familiar pues la atención primaria pero no hay ninguna especialidad no hay atención a salud mental y eso me lleva a pensar también esta parte de la importancia de que nosotras como mujeres centremos nuestra atención en nuestras necesidades pero también de parte de las y los profesionales de la salud si tenemos en cuenta que lo primero que pensamos cuando tenemos alguna alteración emocional es que tenemos alguna enfermedad física sobre todo cuando tenemos síntomas de ansiedad como los síntomas de ansiedad implican por ejemplo palpitaciones del corazón como que late más rápido o que tenemos dificultad para respirar o sensación de desmayo mareos inestabilidad náuseas y son síntomas que nos podrían hacer pensar que estamos enfermos entonces lo primero que hacemos o que hace la población en general es ir a la atención médica y en muchas ocasiones más que resaltar que no hay nada físico y que entonces necesitamos forzosamente buscar la atención especializada sea de psicología o inclusive de psiquiatría para poder acceder a la medicación de ser necesario para estabilizar y no tanto yo lo pensaría no solo para para irnos corriendo a trabajar como lo venden en la televisión sino para que yo pueda estar mejor porque ese es el objetivo de la atención a la salud básicamente que yo pueda tener ese nivel de bienestar porque si yo tengo estas palpitaciones y tengo este malestar o estoy deprimida y no puedo salir de mi casa pues no voy a poder desempeñarme en las áreas que decía al inicio no voy a poder hacer mis actividades cotidianas o inclusive salir con las amigas al esparcimiento ir al cine a tomar un café bailar no sé dependiendo de lo que nos guste y entonces justamente eso implica la atención integral también que podamos ver todas estas condiciones que nos representan si pensamos en comunidades indígenas pues desde las cosmovisiones que tienen las comunidades desde el sistema de creencias por ejemplo esta parte de la atención al parto lo que implica para ellas el hecho de ir a una clínica por ejemplo y que tener que hacer tener ese proceso frente a hombres donde en nuestra comunidad se nos ha enseñado que no debemos ser vistas por hombres o sea que impacto tiene para mí como mujer indígena eso por ejemplo o algunas otras creencias que tienen por ejemplo respecto del susto si pensamos en algo emocional es que te ves andas raro y equiparan la enfermedad mental con el susto en muchas comunidades latinas inclusive el DCM5 lo incluye dentro de su apartado entonces es esto de tener en cuenta que es también la forma como las personas en general están viendo su enfermedad como lo ven en nuestro estado las comunidades en Minge o mixtecos zapotecos cada una de estas áreas de estas comunidades van a tener distintas cosmovisiones distintos sistemas de creencias a los cuales también hay que hay que aceptar hay que validarlos porque también si yo voy con el profesional sea de la salud mental o de la salud física y en lugar de validar lo que yo estoy sintiendo y me dicen ay solo tienes ansiedad no solo es depresión nada más estás triste eso de inicio me invalida a mí o sea me hace sentir que yo misma no estoy reconociendo lo que sucede en mi cuerpo tal cual decía usted maestra pero también me impide que yo pueda acceder a esa atención a mi salud porque si no hay alguien que me diga si yo no sé que mi problema es de salud mental y necesito a ese profesional en psicología o en psiquiatría y nadie me lo dice yo no voy a ir porque yo no lo sé entonces si el que sabe como decía ya está bien no me lo avisa pues va a ser mucho más difícil el acceso y de ahí es la importancia de que veamos a las personas nosotros también como profesionistas desde este enfoque integral totalmente y ahora que estabas hablando de este tema de las comunidades indígenas estaba yo pensando como la construcción desde el estado y por eso las visiones descoloniales son muy importantes nos dicen hay una ciencia que es la que más vale que es la ciencia hegemónica que es la la que viene de Europa la que tiene el estado la que tienen las clínicas y en cambio tus conocimientos médicos esos valen menos hay una desautorización digamos desde lo colonial desde lo desde lo central de la construcción del gobierno y vean como llamamos les decimos profesionales de la salud es decir que todas las otras personas son no profesionales entonces cuando una partera cuando una una persona que estudió medicina este cirujano creo que le llaman este cirujano partero el título es así no cirujano partero no sé entonces a esa persona la autorizamos para que haga los partos y entonces a las parteras no las llamamos profesionales porque según este sistema el que es profesional es ese señor pero es un señor que puede tener 22 años que en realidad solo ha asistido a dos partos este en su escuela en las prácticas cuando la señora partera tiene igual 500 no pero seguimos diciendo que el profesional es él y ella es la no profesional entonces inclusive con esta mirada crítica de género siempre tenemos que decir estamos nombrando adecuadamente este las cosas no yo creo que son dos tipos de profesionalidad en todo caso por eso hay que hablar de interculturalidad o este tema de las parteras de bueno que les quieren hacer cambiar ¿no? ciertos procedimientos que sabemos que han funcionado perfectamente para imponer a fuerza un procedimiento medicalizado que implica ¿no? el uso de aparatos o sea gasto dinero el uso de ciertas sustancias medicinas que tal vez ellas ya las estaban consiguiendo por otras vías por ejemplo por herbolaria entonces ellas tienen hace muchísimos siglos que saben que hierven ciertas hierbas para acompañar el parto ¿no? antes durante después ah no pero ahora quieren que se lo desinyecten a fuerza y además son sintéticas y se le compran a un laboratorio hay que comprar la medicina la inyecto la aguja ¿no? en fin entonces desde todo el punto de vista ayer estaba yo participando en una conversación en Twitter de una chava que dijo no pues yo mi cesárea tuve que tener cesárea no quería y recordé la mía ella puso su foto y me acordé que en efecto sí es como si estuvieras crucificada estás desnuda completamente en una camilla con los brazos estirados o al menos esa fue mi experiencia con un montón de gente que no conoces porque yo solo conocía a mi médico pero bueno había alrededor y y es bien invasivo es hasta cierto punto como humillante te sientes como totalmente un objeto hay muchísima violencia obstétrica normalizada en los procesos entonces bueno Mónica voy a que contestes la segunda que tiene que ver con esto las salidas mujeres y el enfoque integral el enfoque intercultural ¿cuál es tu visión? me hizo reflexionar y recordar mucho en este proyecto que tuve la oportunidad de trabajar en en la región de Tustepec y precisamente creo que un tema donde es muy visible esta falta de pertinencia cultural es precisamente en la atención de la salud de las mujeres durante el embarazo parto por perio y del recién nacido creo que ahí hay una una gran un gran foco que es demasiado evidente no quiere decir que en el resto de las atenciones no lo haya pero aquí es como muy visible y yo me iría todavía a algo muchísimo más pues más crítico porque si bien es cierto que nosotros como personal de salud y retomando esto que usted decía los profesionales y el personal de salud comunitario le decimos si bien es cierto que no tenemos esta pertinencia cultural no no nos involucramos en tratar de entender cuál es la cosmovisión de la salud y la enfermedad en las comunidades la realidad es que muchas de nuestras prácticas médicas tampoco están basadas en la ciencia o sea decimos que están basadas en la ciencia pero no lo son y ahí es donde mucho del análisis crítico que se puede hacer en el tema de la violencia obstétrica pues podemos aprovechar quienes trabajamos a favor de las mujeres ¿por qué? porque en análisis que se han hecho en múltiples estudios de investigación se ha revisado que todas estas prácticas que muchas veces los médicos y como bien señalaban a nivel de personal institucional sobre todo hospitalario aplica y realiza como protocolos y yo digo como rutina ni siquiera son parte de los procesos y de lo que está especificado en la norma oficial mexicana lo hacemos porque es la tradición porque a mí mi maestro que es un decano me enseñó y yo tengo que respetar esta práctica ¿no? de ponerle un suero a una mujer cuando va a París ¿no? y hay muchísima evidencia que no debería de poner a una mujer en ese momento en una cama que debería tener libertad para moverse que podría seguir consumiendo líquidos que no tengo que inducir a través de medicamentos que debe estar acompañada por personas conocidas por su familia que el padre puede estar debe estar presente para también porque también es su hijo ¿no? no solo es de la mamá y todo esto está escrito sin embargo o sea no es como que no está escrito está escrito en la norma oficial mexicana pero nosotros como personal de salud nos resistimos a aceptar y a respetar la norma oficial porque muchas veces o argumentamos más bien que esto es algo que aprendimos por generaciones y generaciones desde que somos estudiantes y nos enseñó nuestro maestro y en el hospital en el internado y bla 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 ¿no? todo lo que lo que argumentamos y replantearnos estas prácticas requiere replantearnos nuestro quehacer y eso es muy importante que que a nivel de las instituciones de salud haya una reflexión y sobre todo una intervención que se replantee ¿quién quién eres tú quién eres tú como persona que atiende a otra persona porque eres una persona atendiendo a otra persona una mujer que tiene un nombre que tiene una historia que tiene un origen que muchas veces esto que señalábamos ahorita aquí ¿no? de que si el susto que si estos conceptos de las de las culturas no no los comprendemos nosotros pero somos nosotros el personal de salud no la comunidad somos nosotros los que tenemos que entrar e interesarnos y conocer qué significa para ti y cómo yo puedo desde lo que yo aprendí incorporarme a tu proceso a tu cultura a tu conocimiento hace algunos años se hizo mucha reflexión sobre este papel de la obstetriz en otros países hay un hay esta obstetra que no necesariamente pues está enfocado a la mujer que atiende a la mujer ¿no? y los países donde el personal que se encarga de la atención materno infantil son las obstetras la mortalidad materna es muchísimo menor precisamente porque podemos romper algunas barreras ¿no? en cambio donde no sucede así evidentemente ¿qué puede pasar? y ni siquiera hablemos de una mujer de una comunidad indígena que no habla español hablemos de una mujer de aquí de la ciudad ¿no? donde tiene creencias creencias que le limitan acceder a este servicio de salud porque es lo que aprendió y que no va a buscar la atención ¿no? a mí me pasa en el consultorio que mis pacientes dicen sí pero recomiéndeme una mujer yo no quiero ir con un hombre ¿no? quiero que me revise una mujer ¿no? y mujeres que buscan la atención de otras mujeres y el acompañamiento de otras mujeres pero es bien importante que de verdad es bastante crítico este tema ¿no? porque sigo pensando que en este asunto de la salud de las mujeres durante el embarazo parto y perferio es donde si bien es cierto el foco es muy rojo pero también tenemos como de alguna manera una oportunidad de hacerlo más visible ¿no? y de rescatar algunas cosas y de poder realmente aportar y quizás aprovechar para que pueda hacerse alguna transformación porque en la forma en que se ejerce la violencia obstétrica es pues es así evidente evidente ¿no? y ni siquiera hablemos solo de la parte física ¿no? también la parte emocional ¿no? lo que usted señalaba es cómo me siento totalmente vulnerable me siento expuesta porque yo que soy la mamá no puedo ser la protagonista tengo que ponerme en una posición que le facilite al médico que mi hijo nazca no que el médico se ponga en una posición para que mi hijo nazca y hay un fenómeno un movimiento que le llaman parto humanizado yo siempre me he cuestionado ¿por qué parto humanizado? y entonces ¿el que parto qué es? ¿no? pues si es algo que no debiera llamarse diferente sino debiera ser lo habitual donde se le regrese el protagonismo a la mujer de este momento en lugar de que sea el personal de salud quien se haga cargo ¿no? y la mujer solamente sea pues hasta pareciera como como usted señalaba un objeto o una espectadora de lo que está pasando con su cuerpo y con su bebé totalmente de hecho esta práctica que tú dices que son rutinas en efecto esa práctica hospitalaria de que si llega a una parturienta a una clínica o a un hospital le van a poner un monitor la van a acostar cuando quizá esa es la postura menos cómoda este para mientras tienes contracciones cuando lo aconsejado por milenios y milenios es que camines que cambies de posición que te des masajito que te pongas des baños de agua caliente o sea hay muchas otras cosas pero en el digamos el formato y en las usos y costumbres hospitalarios no está para la comunidad del personal médico o la o si te están operando verdad ellos van a poner su música que quizá es una música muy invasiva con una letra horrible pero tú como paciente no o pueden estar contando chistes o diciendo cosas que totalmente o sea digamos irrumpen como con tu propio proceso meditativo en fin es todo un tema pero me gustaría que no nos quedemos en el tema de la crítica al sector salud porque quiero recuperar el sentido de esta fecha que es la salud de las mujeres y quiero además recuperar comentarios del público dice Liseni Méndez que a ella como a mí que con el arreglo de mi cesárea dice a mí me pasó me sentía con mucha pena vergüenza yo también porque exponerte totalmente desnuda a ojos ajenos aunque sea en una circunstancia médica no es algo bonito cómodo fácil dice ellos los profesionales pierden totalmente esa sensibilidad me sentí como experimento dice también otra compañera coincido con la maestra Ana al menos yo me sentí incómoda no sabía si estaba haciendo lo correcto ves o sea de nuevo es como tenemos que pedir permiso cuando en realidad no hay nada que sea correcto o incorrecto es como tu cuerpo vaya viviendo el proceso pero muchas veces hasta la manera en la que los hospitales le dicen vas bien o no o sea son quienes nos dan permiso o va bien señora o ya no sea tan chillona o cosas mucho peores ¿verdad? que les dicen cuando están llorando porque les está oliendo ay sí ahorita está llorando pero qué tal cuando estuviste concibiendo al bebé ¿no? por decirlo de una manera absolutamente fuera de de lo que debería ser una práctica ya no le llamemos humanizada pero sí con una perspectiva de género donde lo central sea el punto de vista de las mujeres ¿no? en este caso dice además una compañera que le dejaron el hilo dentro cuando le retiraron los puntos que la lastimaron y en efecto México además es el segundo país con mayor número de cesáreas innecesarias en el mundo muchas veces se programan para comunidad del médico y muchas mujeres por ignorancia también las programan creyendo que así va a ser más sencillo en fin si quieren después retomamos este tema pero me gustaría retomar el asunto del autocuidado del estilo de vida diaria en la salud de las mujeres tanto física como emocional a partir de dos comentarios que detonen esto dice Griselda García aquí en la costa la diabetes lo asocian con las emociones y me gustaría hablar de eso porque la diabetes es un padecimiento muy común en México y dice alguien más en cambio en el ismo con susto y enojo que ella ha escuchado en el ismo que la diabetes se asocia con susto o enojo si quieren empecemos un poco por ahí emociones las emociones tienen un impacto en mi salud y la otra y mi estilo de vida tiene un impacto en mi salud cada quien desde su trinchera Adriana adelante por favor sí nuestras emociones sí tienen un impacto en nuestra salud de hecho el estrés es algo físico básicamente aunque lo tratamos generalmente de forma psicológica porque tiene efectos emocionales el estrés es una reacción física y fisiológica que desencadena un mar de hormonas y de sustancias químicas en nuestro organismo que hacen cambios en nuestro cuerpo y en nuestras emociones si yo siento miedo el estrés es una reacción a una situación que pudiese ser peligrosa y entonces nosotros vivimos estresados continuamente porque ya tenemos esa señal de que estamos en peligro necesitamos apurarnos no llego al trabajo se me está haciendo tarde tengo que trabajar y así estamos ese es un estrés y eso cuando está sostenido a lo largo del tiempo es una reacción natural de inicio pero cuando está sostenido a lo largo del tiempo pues es cuando devienen las patologías en este caso en la salud mental ¿por qué? porque puede desencadenar si pensamos en el trabajo en por ejemplo síndrome de burnout que es el agotamiento laboral por ejemplo o si pensamos en otros aspectos pues deviene en ansiedad porque esto es algo que el cuerpo ya no puede manejar la enfermedad generalmente a nivel emocional se presenta cuando yo no encuentro los recursos suficientes para afrontar una situación en particular es decir yo ya no sé cómo manejar esto es decir puedo lidiar con que se me está haciendo tarde y ya nada más llego impuntual a mis citas y fin pero con otras situaciones como hay un cúmulo ya de factores estresantes esto y lo otro que tengo que hacer la comida todos estos roles de género asignados a la mujer que llevar a los niños a la escuela todas las actividades que se le han encajado a la mujer que ella se supone que las debiera de hacer hacen obviamente que impacten en su estabilidad y entonces emocionalmente está sobrecargada obviamente esto hay que decirlo así y entonces pensando en lo que comentaba del autocuidado justamente es esta importancia de verme de verme yo continuamente como mujer qué me está pasando qué me está sucediendo y algo que creo yo que es esencial es anteponer mis necesidades a las de los demás algunos lo podrán ver como algo egoísta en esta parte de la autoestima de ponerme yo en primer lugar antes de los demás y sobre todo en esta idea de que la mujer siempre da y no recibe en aspectos positivos es difícil para muchas mujeres poder aceptar poder decir es que como yo voy a decir que voy a comer si mi marido mi hijo no ha llegado del trabajo y no han comido no sé si ellos tienen algo en el estómago no es decir ya desde ahí estamos anteponiendo a los demás en lugar de nosotras entonces es esencial que nosotras podamos entonces cambiar estas pautas para ir volteando a vernos poco a poco digo obviamente va a ser difícil que hagamos un cambio rotundo de un extremo al otro sin embargo pequeñas cosas no sé desde el hecho de darme cinco minutos para ver la televisión o para ver una serie en alguna plataforma o para ir a tomarme un café con mis amigas hoy en la tarde o sea pequeñas cosas o inclusive hasta de ponernos crema tal vez pintarnos las uñas cosas no necesariamente porque sean tendientes a este estereotipo de belleza sino porque tal vez eso ayude a que nos sintamos mejor no porque entonces eso tiene que ver con el propio cuidado que estoy yo dando a mi cuerpo y esto también me lleva a pensar en lo que comentaba la doctora respecto de la de la prevención no es decir que tanto yo estoy volteando a verme lo que estoy necesitando es decir si yo empiezo ya con algún malestar hay muchos inclusive memes respecto de de la búsqueda de salud de la atención de salud mental perdón este y generalmente pasamos y le contamos a la amiga le contamos a la mamá o le contamos a cualquiera después vamos al médico van con el que echa las cartas van con este van con el otro y lo último lo último que a donde llegan es a la atención psicológica pero además este aunque lleguen muchas veces estos profesionales de la salud mental muchas veces la falta de dominio del tema o de más o de la sensibilización de las condiciones de la mujer también puede dificultar la atención es decir a mí apenas algunas pacientes me contaban de cómo de una muy mala atención de parte de colegas este y yo lo dije pues no vuelvas no vuelvas nunca más no este porque tal vez cuando vamos como pacientes no sabemos qué es lo que podemos esperar y pensamos que eso que nos está dando esa persona que nos está atendiendo es lo que necesitamos o es la forma de atención normal o común ¿no? y entonces es importante también pues tener en cuenta qué nos está haciendo sentir es decir si yo me estoy sintiendo que esto me está haciendo sentir peor de lo que yo venía o no me está ayudando es tomar en cuenta esa señal validar nuestro propio sentir y dejar de pensar como decía usted que es el otro el que tiene la razón sino yo misma yo con lo que estoy sintiendo como estos mensajes ¿no? como lo que dicen de intuiciones tal vez que se puede considerar así tenerlos en cuenta porque por algo lo estamos sintiendo son avisos que nosotros tenemos porque nuestro cerebro está organizado para eso hay un aviso de que algo está sucediendo hay otra parte que se conecta con la memoria de a qué se asocia esto y es así como reaccionamos por eso no digo obviamente hay situaciones patológicas donde esto sobre reaccionamos ante ciertas situaciones pero la mayoría de las veces reaccionamos de una forma con una sensación de malestar porque en efecto eso me está generando malestar no es que yo esté inventando ni nada sino que también es importante justamente escucharnos escucharnos atentamente de acuerdo entonces lo que resumo es la enfermedad se presenta cuando uno inconscientemente ya está sobrecargada y no sabes cómo manejar las emociones pero sí hay formas en las que podamos hacerlo ahorita vamos en una última parte quiero que den este tips de qué hacer para justamente que no lleguemos a esta sobrecarga y que podamos tener una gestión de nuestra salud emocional mejor pero ahorita lo que me gustaría es vamos con la doctora que me platiques más cómo impacta el estilo de vida actual de la vida diaria a tu salud a tu salud en general tanto física como emocional adelante doctora gracias maestra pues es muy importante de hecho es lo más importante el 80% de las enfermedades crónicas de las enfermedades que aquejan a la población adulta tienen que ver con los estilos de vida y es así de poderoso y así de el reto el tamaño del reto ¿no? ¿por qué? porque por todo lo que ya se ha comentado nuestros estilos de vida son algo complejo de cambiar algo complejo de modificar normalmente hemos creído que incluso esto es parte de nuestro sistema de creencias que bueno pues como todos en mi familia son diabéticos pues yo voy a ser diabética ¿no? como todos en mi familia tienen obesidad yo voy a ser obesa y lo asumo como algo mío como parte de mi identidad ¿no? es más ahora decimos paciente fulano de tal la 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 diabético como si fuera su identidad como si fuera su apellido ¿no? así lo clasificamos y la realidad es que la 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 evidencia nos dice que no es así que si nosotros asumimos o aceptamos y buscamos hacer algunos cambios en nuestros estilos de vida podemos traducir esto en un destino diferente sin embargo ¿no? lo que la maestra comentaba estos roles impuestos de que yo sé que la alimentación es muy importante yo sé que es lo que debo comer pero bueno tenemos toda esta guerra de este bombardeo de comer tal o cual cosa y que además come tal cosa para que seas feliz come tal cosa para que te veas así de tal manera y se asume y se asume a que si lo comes pues tendrás ciertos estilos de vida pero también se asume a que las mamás tenemos que buscar cómo le hacemos no sé cómo pero tenemos que cumplir con nuestro rol de trabajo y además asegurar que nuestra familia tiene una alimentación sana ¿no? y si no comen bien es nuestra responsabilidad y el papá que compra comida rápida es buena onda y la mamá que compra comida rápida es floja ¿no? esto es algo que evidentemente tiene un impacto en cada uno de nosotros en cada una de nosotras pero los estilos de vida lo más importantes o más relevantes que tienen un impacto en nuestra salud son la alimentación el sueño ¿no? y la maestra Adriana decía primero ellos luego yo ¿no? primero comen mis hijos comen lo mejor luego yo ¿no? yo me duermo hasta lo último aunque yo duermo a poco yo no tengo derecho a descansar y el sueño es súper importante prende activa los genes de las enfermedades como el cáncer otra cosa muy importante es el ejercicio la cantidad de actividad física que yo haga es otro estilo de vida ¿podrías repetir el sueño? es la falta de sueño adecuada activa genes como los del cáncer así es hay estudios que han identificado que dormir mal o sea cuando uno no tiene un sueño en cantidad ¿no? o en calidad las mamás yo digo que a veces cuando tenemos hijos pequeños dormimos como los patos con la mitad del cerebro ¿no? porque tenemos el otro ojo atento hasta cómo respira el hijo y esto y esto tiene un deterioro se ha inclusive y a mí es algo que me impacta mucho se ha equiparado el insomnio con el estar expuesto a la toxicidad de las pinturas por ejemplo y es más tóxico tener ese patrón de sueño y durante el sueño cuando uno tiene si el sueño es adecuado hay se regulan unos genes que se llaman genes reloj y son genes que están asociados o más bien que su participación es como silenciar genes del cáncer sobre todo cáncer de mama y entonces si nosotras no dormimos bien estamos de alguna manera despertando tocando esos genes para que se manifieste la enfermedad entonces es un estilo de vida además poco poco visto dormir desde los flojos dormir desde los holgazanes para dormir hasta la eternidad valoramos muy poco el sueño pero es muy importante alimentación sueño ejercicio actividad física y las mamás siempre decimos es que yo no paro todo el día eso no es hacer actividad física o sea actividad física es dedicarte esos 15 minutos como decía la maestra Adrián que son tuyos donde te metes con tus pensamientos donde te dedicas a ti y vas a mover tu cuerpo porque tu cuerpo es hecho para moverse importantísimo lo que la maestra Adriana ya mencionó pensamientos y emociones patrones de pensamiento estudiados que tienen un impacto en en nuestros genes en la actividad de nuestros genes patrones emocionales estudiados por la doctora Blackwood que fue premio premio Nobel de medicina ella descubrió esta asociación entre la actividad de los genes y los pensamientos y las emociones y algo muy importante que aunque no lo miramos o lo miramos afuera pero es un estilo de vida muy importante son nuestras relaciones la gente de la que nos rodeamos esas redes de apoyo estas redes de contención que debemos construir tienen un impacto pero así fundamental en la forma en que nuestro cuerpo se va a enfermar y también el entorno el entorno desde la toxicidad del entorno hasta los niveles de seguridad de las ciudades han demostrado que las personas que se perciben en un estado de inseguridad tienden a enfermarse de ciertos de ciertas enfermedades más que otras entonces nuestros estilos de vida sin duda impactan de una manera favorable o desfavorable en nuestro estado de salud pues físico y mental de acuerdo voy a leer algunos comentarios del público para continuar bueno las felicitan Laura Esther Flores gran ponencia dice en la población indígena todos los días se cometen anomalías en hospitales públicos si es cierto tenemos que convertirnos en pacientes y ciudadanas que sepamos nuestros derechos que podamos exigir existe una comisión de arbitraje médico por ejemplo a la que uno puede recurrir a ver si él si me buscas el dato donde si hay una mala práctica de una médico o un médico este sobre tu salud pues tienes el derecho de acudir este para que para que pues esta persona responda San Juan que hay presente también aquí se presentan casos donde las mujeres tienen miedo a las cesáreas pues por supuesto es una operación ayer que discutí en este canal de twitter lo de las cesáreas son muchísimas capas no me acuerdo cuántas pero son más de siete capas doctora tú no vas a decir cuántas este que se tienen que cortar y músculos y demás para hacer una cesárea o sea debería ser una solución realmente para cuando hay un peligro de la vida de la mamá del bebé o la bebé no una práctica recurrente y normalizada no dice también Lupita Cabañas lo que implica para las mujeres el no dormir nuestra salud en riesgo siempre triste realidad la nuestra el hábito de un buen descanso es importante tenemos que crearnos nuevos hábitos o sea aquí no estamos hablando de presupuesto porque hay gente que dice uy no pero es que yo no tengo dinero como si procurarnos salud exclusivamente pasara por dinero entonces ahora me gustaría doctoras maestra doctora que hagamos un esfuerzo para decir de los factores que sí podemos controlar porque estás de acuerdo que si vives en una sociedad insegura quizá esa no está en tu control verdad más que cambiarte de ciudad pero de los factores que sí podemos controlar cuáles recomiendan así consejos con perspectiva de género obviamente interculturalidad la mayoría de las compañeras que están aquí son de Oaxaca son de comunidades qué cosas sí pueden hacer o sí podemos hacer las mujeres para manejar mejor nuestra salud física mental y social sale ahora vamos a darle la vuelta y empezamos con la doctora Mónica hay cosas como usted bien dice que no puedo hacer no puedo cambiar el nivel de seguridad de la ciudad donde yo vivo pero sí puedo crear una red de apoyo una red de apoyo que me haga sentir segura en ese contexto entonces elegir quiénes son mis redes de apoyo identificarlas inclusive hacer una lista de decir tú estás en mi lista de mi red de apoyo yo estoy en tu red de apoyo sé que puedo contar contigo tener personas en las que yo puedo confiar a quien yo puedo compartirle cómo me siento lo que pienso sin temor a sentirme juzgada eso es muy importante otra cosa muy importante que tiene que ver con la alimentación es que no olvidemos que siempre 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 prioricen frutas y verduras prioricen por favor siempre tener alimentos no productos producto es todo lo que está envasado embotellado embolsado en cajita busquemos alimentos los alimentos siempre serán a favor de nuestro de nuestro cuerpo físico frutas verduras si el presupuesto no da para alimento o para proteína animal proteína vegetal las lentejas son una extraordinaria fuente de proteína vegetal barata y que tienen una gran cantidad de aporte de otros micronutrientes necesarios para inclusive regular la función de nuestros genes el descanso el descanso como ya ya decíamos el descanso es muy importante prioriza tu descanso identifica cuánto estás durmiendo cómo estás durmiendo haz valer ese tiempo tuyo de tu descanso porque eso es muy 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 importante asigna un tiempo para mover tu cuerpo genéticamente estamos hechos para movernos no movernos va en contra de nuestra naturaleza no hay nadie sobre el planeta que no pueda moverse así que busca un espacio para que te muevas cuánto lo ideal es 30 minutos al día durante 5 días de la semana pero si no tienes 30 minutos empieza por 15 y verás que poco a poco tu cuerpo va incluso pidiéndote un poco más más de tiempo muy importante es que hagamos pausas seguramente la maestra Adriana podrá darnos más herramientas pero el estrés como ella señalaba es necesario para la vida pero crónicamente y sostenido inclusive el estrés puede ser un detonante de enfermedades físicas de desgastar esta esta la parte de tus genes que activa las enfermedades crónicas y detenerte a lo largo del día para hacer una pausa hacer respiraciones profundas reconocer lo que estás sintiendo para eso te sirve tu red de apoyo no decir estoy pasando por esto me estoy sintiendo así sin duda esto es algo que va a ayudar a que esos niveles de estrés pues se desinflen no bajen por supuesto muy importante buscar ayuda no de un de psicológica si es el caso si eres una mujer ve a tus pruebas de detección mujer de 25 a 39 años ultrasonido mamario mayores de 40 años mastografía tú papá Nicolau son pruebas que te van a ayudar a detectar de manera oportuna la presencia de células diferentes que pueden después desarrollarse en un cáncer pésate mírete no mírete la cintura la cintura debe ser menor de 82 centímetros para considerar que nuestro corazón está con un menor riesgo de enfermar no nos olvidemos que la primera causa de muerte en nuestro estado en las mujeres son las enfermedades del corazón enfermedades que tienen que ver con la circulación con la presión arterial entonces esto es importante mantener un corazón un corazón sano para que podamos evitar tener estas cifras de presión alta y bueno creo que es resumiría como esto como podríamos hacer más cosas pero estas son cosas que pueden que pueden estar en ti en tu decisión no aprender a priorizarnos a ponernos en el número uno número uno siempre estoy yo y después todos los demás y desde ese número uno puedo tomar decisiones a favor de mi salud física y de mi salud mental y en consecuencia de todos los demás que están alrededor de mí perfecto muchas gracias ahora doctora digo maestra Adriana la tuya ya luego yo hago un resumen de todas sus recomendaciones perfecto gracias maestra en cuanto a los cuidados en el área social pensaría adicionar a lo que comentaba la doctora de buscar redes de apoyo que estas relaciones sociales que podamos tener sean de respeto es decir buscar buscar relaciones donde las personas respeten quien soy yo acepten quien soy yo me traten bien y eso lo voy a saber yo porque voy a sentir malestar si estas personas no me están tratando adecuadamente como sería lo idóneo y en caso de ser necesario poner límites es decir poder decirle a mi mejor amiga que no puedo ir hoy a tomar el café que ella necesita porque yo estoy cansada o porque tengo otro compromiso o ponerle límites a quien me llama a las 12 de la noche y no contestarle y decirle disculpa a esa hora yo ya estoy durmiendo eso es poner límites es decir que no puedo acceder bueno poder decir no decir que no puedo acceder a una situación cuando yo no estoy en condiciones de eso pero decirlo de una forma amable de modo que no pueda ser hostil hacia la otra persona porque por eso también a muchos se nos dificulta decir a veces que no y poner límites decir que es lo que me gusta que es lo que no me gusta eso creo que es esencial para fomentar la salud emocional y estar muy alertas estar como vigilando como nos estamos sintiendo nuestros pensamientos sentimientos emociones y estar alertas cuando esto este estemos sintiendo como algo que está cambiando como mal una sensación de malestar como algo que no cambia que me está haciendo sentir mal y no por esta falsa idea de que vamos a estar en la constante búsqueda de la felicidad porque la vida no es esta idea falsa que también contribuye a pensar que estamos mal porque no estamos completamente felices y dichosos en la cima del éxito sino el hecho de sentir que algo anda raro nosotros lo podemos notar inclusive algo está pasándome y entonces en ese momento empezar a poder tomar cartas en el asunto si es que yo no puedo manejarlo ya si es que veo que son malestares que no desaparecen después de cierto tiempo que tal vez me están produciendo dificultades en algún área con mi familia en el trabajo en la escuela entonces buscar profesionales buscar psicólogos o psicólogas o de ser necesario buscar psiquiatra la diferencia oscila básicamente desde mi punto de vista en la necesidad de tratamiento es decir si yo llevo dos semanas o un mes sin poder dormir bien y estoy durmiendo tal vez tres horas diarias porque me cuesta trabajo dormirme o me despierto temprano o me despierto a medianoche con mil ideas en la cabeza o porque tengo miedo por cualquier razón justamente por la misma importancia del descanso si no podemos dormir podemos ir con un psiquiatra para que nos dé un medicamento para esto y eso va a ser un medicamento que él va a controlar que él nos va a decir la dosis y no es un medicamento que nos va a generar dependencia no es un medicamento que yo pueda ir a la farmacia a comprar justamente por eso por el impacto que puede tener y porque no se puede abusar de esos medicamentos pero que ayudan a restablecernos es decir hay un nivel de síntomas donde todavía son síntomas y que yo los puedo manejar todavía tal vez con atención psicológica y que no va a ser necesario ir con un psiquiatra pero si hay un nivel tal que ya me desborda que ya es casi incapacitante yo puedo ir con un psiquiatra para que me dé el medicamento necesario no solamente para el sueño sino para el síntoma en concreto de la enfermedad que estemos padeciendo para que podamos funcionar adecuadamente entonces es parte también de nuestro cuidado lo que sí podemos hacer es buscar ayuda y esto como ya decía tampoco no tiene que ser forzosamente algo que tengamos que pagar es decir podemos de inicio hacer llamadas por teléfono hay líneas de atención psicológica como por ejemplo SAPTEL o la UNAM tiene líneas la UAM tiene líneas ahorita con la la pandemia se abrieron muchas líneas de atención psicológica gratuita para atender a la población en general y también pues están todas las instituciones de salud a las que podemos acudir o instituciones como la Secretaría de la Mujer o algunas otras más donde podemos buscar esta atención sin que nos cueste sin que sea una dificultad las condiciones de vulnerabilidad económicas que podamos estar enfrentando entonces esas serían como las recomendaciones maestra perfecto muchas gracias pues voy a hacer un resumen de más allá de lo que no podemos controlar que nos recomiendan las expertas que podemos hacer para manejar mejor y tener más bienestar una mejor salud física mental y social entonces mencionan por ejemplo identificar una red de apoyo eso es bien importante la Secretaría de las Mujeres estamos trabajando en círculos de mujeres de hecho en una metodología de círculos de mujeres círculos de reflexión como una estrategia psicosocial para estar mejor y para prevenir la violencia porque además como normalmente los violentadores lo que buscan es aislar a la mujer justamente para quitarle sus redes de apoyo entonces un factor de prevención es que tú tengas tus redes de apoyo y si tu pareja no quiere que tengas redes de apoyo es decir si te dice que no quiere que veas a tus amigas te critica a tu prima que te cae bien no quiere que veas a tu mamá ojo ahí es tun 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 ese es un factor de riesgo esa pareja puede estar violentándote tú tienes derecho a tus redes de apoyo porque un derecho humano fundamental es el libre desarrollo de la personalidad y los seres humanos somos seres sociales así que no hay manera que desarrollemos toda nuestra potencialidad si no lo hacemos en comunidad en colectividad pero con estos grupos que nosotras decidamos porque si es cierto que hay gente que puede ser no tu familiar y te cae mejor que tu propia familiar está bien uno debe elegir su red de apoyo entonces si les interesa vamos a estar haciendo con sus CDMs en municipios donde hay CDMs vamos a estar trabajando círculos de mujeres y si alguien más está interesado escríbanle a Sara para que podamos incorporarlas luego alimentación priorizar frutas y verduras frutas y verduras sobre todo de tu donde tú vives no son caras obviamente frutas y verduras importadas son caras y eso es una de las cosas que yo veo a veces en las redes sociales gente que está viendo mucho TikTok e Instagram te dan recetas pero de cosas que no son de tu propia digamos ambiente ecosistema lugar donde vives entonces vayamos al mercado y veamos que hay fresco lo que está fresco lo que esté maduro lo de temporada eso está rico y normalmente es más barato entonces priorizar frutas y verduras ahí doctora una pregunta ¿qué tanto proporción? porque ha habido muchas discusiones que si el plato del buen comer que si la pirámide pero así una regla hay quien critica el maíz por ejemplo ay no ya dejé la tortilla y desde mi punto de vista hay que dejar el gancito hay que dejar la galleta azucarada pero la tortilla no ¿nos puedes hablar un poquitito más de eso? claro con mucho gusto ¿cuántos cinco frutas cinco verduras? desayuno comida y cena debe llevar frutas y verduras así de sencillo porque pensamos que en la cena no hay que comer verdura no hay que comer fruta porque si te comes un plátano salen por ahí los influenciar a decir el plátano de noche engorda no te engorda como usted bien dice las otras cosas procesadas por eso insisto prioridad al alimento productos fuera todo lo que es procesado harina refinada azúcares refinados que además son productos caros vayámonos al origen el maíz por supuesto maíz imagínense una combinación de frijol con arroz maravilloso arroz con lenteja eso es algo completo los nopales los nopales son poderosísimos para tu salud y además generalmente podemos acceder a ellos a un costo pues no tan alto entonces sí frutas y verduras de temporada de tu región mínimo cinco frutas cinco verduras al día o fácil incluye fruta y verdura en el desayuno en la comida y en la cena ¿para qué? pues para que con eso puedes tener un aporte y además eso hace que uno deje de comer los otros alimentos que engordan vas a gastar menos porque son de la temporada otra cosa que puede funcionar es que de alguna manera planifiques lo que vas a comer lo que vas a preparar de comer o lo que van a comer en tu casa todos los días eso te va a ayudar a darte cuenta qué estás poniendo y dices estoy poniendo demasiado esto o ya no compro esto dejo fuera estos alimentos perdón estos productos procesados ¿no? entonces prioridad a lo natural eso todo lo que viene empacado todo lo que viene con letras en idiomas extranjeros traten de que no y significa que viajó de muchos lados y significa que le tuvieron que poner conservadores para que dure mucho tiempo en el transporte los anaqueles entonces todo eso que dura mucho sospechoso la comida natural no dura mucho se descompone rápido esa es su función entonces no alimentos esas tiendas que llaman de conveniencia son convenientes para los dueños pero son inconvenientes completamente para nuestra salud ok y sobre todo a nuestras niñas y niños no darles cosas pintadas de colores luego veo que les dan no darles refrescos no darles bebidas azucaradas les hace muchísimo daño por favor y menos las esas pintadas colores azules rojos todos esos tintes también se han probado que hacen mucho daño a la salud si no podemos no nos alcanza para comer carne no pasa nada tenemos muy buena proteína vegetal las frijoles las lentejas está la quinoa ¿no? entonces es es un mito de hecho que para comer para tener todo tu aporte de proteína tienes a fuerza que comer carne de hecho hay muchísima gente ahora en el mundo que tiene una idea de que si el mundo fuéramos veganos y veganas este podríamos realmente resolver la crisis del calentamiento global y nuestra salud sería mejor pero esa es otra discusión que si quieren hacemos otro día un conversatorio priorizar tu descanso ¿cuánto tiempo? a ver maestra Adriana ¿cuánto tiempo es ideal para el descanso y qué recomendaciones de higiene mental de salud mental les recomiendas para un buen dormir? y luego tú también doctora Mónica porque esto del dormir creo que no nos enseñan a una buena salud mental alrededor del sueño como para prepararnos la gente está durmiendo con el celular este ahí juntitito adelante maestra sí el estimado el promedio serían entre 7 8 horas para nosotros como adultos lo ideal es que tratemos de dormir a buena hora es decir temprano relativamente porque es cuando más lo va a aprovechar el organismo porque si nos desvelamos y nos dormimos a la una aunque nos levantemos a las 9 de la mañana ese descanso no va a ser igual de reparador porque el organismo hay algo que es que tiene que ver con los horarios del día el cuerpo va produciendo ciertas sustancias entonces a la hora para dormir se produce melatonina y es cuando se debe de aprovechar y justamente esto del celular si tenemos el estímulo visual de la luz hace pensar al cerebro que es de día y entonces por eso no nos dormimos rápido y entonces entre las medidas de higiene del sueño hay varias hay varias que podemos adoptar de inicio pues no hacer una cena pesada o sea no es algo que nos viene así como comernos dos playudas por ejemplo porque entonces nuestro estómago va a estar sobrecargado y todo el metabolismo va a estar encargado de eso y no vamos a poder descansar tratar de dormir en un espacio cómodo de inicio pero que también pueda estar restringido de estímulos luminosos por ejemplo tener cortinas gruesas tal vez para que podamos dormir quitarnos de estímulos como la televisión o el celular yo por ejemplo en mi habitación no tengo televisión es más yo casi no la veo pero igual que el celular la luz de la televisión hace que no nos podamos dormir y que estemos distraídos entonces también quitar esos estímulos también si es que la dificultad para dormir tiene que ver con que me acuerdo de que tengo pendientes pues tratar de resolver esas situaciones antes a buena hora durante el día o bien hacer una lista para que yo no esté como que y es que lo tengo que hacer y es que lo tengo que hacer y es que lo tengo que hacer y entonces pueda yo descansar ¿no? y si lo que nos preocupa es despertarnos a buena hora y por eso también estamos con el pendiente pues pones una alarma basta y con eso te despiertas inclusive hay algunos estudios que indican que esto de poner la alarma y posponerla y posponerla y posponerla en lugar de levantarnos a la hora que suena ese tiempo al posponerlo ya no es lo suficientemente reparador porque además cuando nosotros dormimos vamos por escalas es decir pasamos como por un primer nivel hasta que llegamos al sueño profundo donde en efecto nuestro cuerpo se desconecta y si hay como una especie de limpieza de las neuronas que hacen su barrido de todo lo que hicimos y también por eso es que ayuda inclusive a nivel mental hay algunas patologías que también se pueden asociar con la falta de sueño por ejemplo pueden empezar a surgir alteraciones como alucinaciones por ejemplo entonces también de ahí deviene la necesidad del descanso esas serían como las básicas y bueno no hay que olvidar pues evitar tomar estimulantes como café coca sobre todo después de mediodía para que no hagan su efecto en la tarde o algún otro estimulante como vitaminas con ginseng todas estas cosas que nos estimulen al cuerpo pero si yo sé que de inicio tomar el café o la coca aunque sea temprano me va a hacer efecto todo el día pues tratar de eliminarlas en la medida de lo posible o tal vez algo si tomaba una taza o dos tazas tal vez me tomo media taza también como para no sentir el impacto de esa reducción de acuerdo gracias maestra doctora ¿tienes algún consejo adicional en relación al tema del sueño y el descanso? bueno solo agregaría como ya bien señaló la maestra la rutina esta es una rutina de noche somos muy buenas para poner rutinas a nuestros hijos para dormir sabemos que el bañito el masajito igual haz tu rutina determina tu rutina y si tienes demasiados pensamientos que a veces no tengo tantas cosas además de escribir lo que yo le llamo el buzón de las inquietudes de mis inquietudes escribo todo en un cuadernito a otra cosa que puede ayudar también es que hagas ejercicios de respiración profunda ¿no? respira profundo si te despiertas en la noche no prendas el teléfono si te despiertas en la noche vuelve a hacer ejercicios de respiración respiraciones que solo sean por la nariz inhalando en 5 segundos exhalando en 5 segundos solo por la nariz y esto va a ayudar a que se desacelere la parte del sistema nervioso que nos tiene en estado de alerta y nos puede ayudar a conciliar más rápido el sueño perfecto entonces esto es para la recomendación de priorizar su descanso y que hagan valer su tiempo para quienes son mamás de niñas y niños pequeños bebés es una etapa difícil pues quienes hemos maternado lo hemos vivido pero si tenemos pareja hay que hablarlo hay que corresponsabilizarnos porque si si se divide el trabajo podemos tener una noche de sueño completa tú y yo me levanto si es que la bebé o el bebé se despierta y al revés la siguiente noche si tenemos que hablar esto es parte del tema de ponernos la lente es violenta el cambiar la dinámica de nuestras relaciones al seno de la familia y hacernos más igualitarias otro consejo para que estemos bien en nuestra salud física emocional y mental asignar un tiempo para moverte hacer ejercicio 30 minutos al día yo lo dijo la doctora cuando menos empezar con 15 y poco a poco incrementar puede ser caminar pero con constancia no es nada más el caminato que uno el caminar que uno hace mientras estás haciendo los quehaceres después el hacer las pausas ahí me gustaría que las dos muy brevemente me dijeran por qué necesitamos hacer las pausas y también el tema de manejo de estrés que me hablen de esas dos cosas las pausas en el día y hablemos de manejo de estrés empezamos contigo maestra Adriana tiene que ver con esto último que comentaba la doctora respecto de la desactivación cuando nosotros estamos estresados es importante avisarle al cerebro que no es necesario mantenernos así entonces la mejor forma de hacerlo es pausar es decir alto voy a hacer una pausa en este momento y justo para eso ayudan esta parte de la respiración que ya decía podemos hacer uso por ejemplo inclusive de videos de YouTube tal vez o de música que sea lenta que no tenga como subidas abruptas de sonido porque otra vez no se activa sino que sea lento y eso va a ayudar como a desconectarnos un momento a darle ese momento de paz al cerebro y mientras más constantemente lo hagamos además cuando hacemos respiración oxigenamos todo nuestro organismo y entre ellos el cerebro permitimos que llegue sangre también al cerebro y funcionemos mejor entonces de ahí es la importancia maestra perfecto doctora bueno vamos a hacer una analogía entre que somos como un vehículo y el que ustedes quieran ser y ese vehículo para poder llegar de un punto A a un punto B necesita avanzar y detenerse ¿no? un acelerador y un freno y lo mismo sucede con nuestro sistema nervioso nuestro sistema nervioso en la bueno en la parte del sistema nervioso periférico es el que se encarga de todas las funciones automáticas de que respiremos de que nuestro corazón lata que nuestro destino funcione que nuestro intestino funcione y es maravilloso que lo haga de manera autónoma ¿no? porque si no se imaginan estarle diciendo al corazón ¡ay tú! este trabaja ¿no? entonces lo hace naturalmente y esta parte del sistema nervioso es la que se involucra de una manera muy importante en el estrés ¿no? la parte del sistema nervioso que es el acelerador es la que se activa cuando nos estresamos se llama el sistema nervioso simpático que yo digo que de simpático no tiene nada ¿no? y la otra parte que nos ayuda a desacelerarnos es el parasimpático entonces normalmente nosotros estamos en este acelere y desacelere en el día entonces tenemos que aprender cuáles son las prácticas que nos ayudan a tomar control de nuestro sistema nervioso parasimpático ¿cómo hago yo? yo que con esa intención y con mi voluntad activo mi sistema nervioso que se desacelera que hace que mi corazón baje su frecuencia cardíaca que mi tensión arterial disminuya que hasta ese movimiento intestinal que a veces sentimos cuando tenemos miedo o angustia se desacelere y eso una parte muy importante o un efecto muy importante lo tiene el ejercicio por eso es importante hacer ejercicio el ejercicio activa el sistema nervioso parasimpático voy a bajar mis niveles de estrés la respiración es otra cosa también este ejercicio de respiración que yo les decía respirar de esta forma esta es una metodología muy estudiada que nos permite que está demostrado pues que cinco respiraciones ya se bajó desaceleraste tu día a día y además hacerlo con intención busquemos esa así como nos programamos y a las doce hago la comida y a la una voy por el hijo y esto y lo otro y aquello a las ocho de la mañana voy a hacer una pausa cuando yo me despierte doy mis cinco respiraciones porque es mi manera de limpiarme de desacelerarme y así puedo poner mínimo dos momentos del día cuando te despiertes y antes de dormir hagámoslo como esta rutina me voy a cepillar los dientes voy a embellecer mi interior voy a limpiar mi estrés voy a desacelerar mi ser me preparo para el día y me preparo para la noche que es igual de importante que el día entonces como decía la maestra Adriana busca herramientas si alguien gusta yo tengo algunos videos donde he grabado precisamente estas técnicas de respiración para que les pueda auxiliar y busca música que se llama ruidos blancos como las olas del mar como estos sonidos que se repiten de tal forma que ayudan también a que la actividad eléctrica de tu cerebro se desacelere y esto te ayuda también a encontrar momentos de calma perfecto doctora a ver si en lo que yo sigo comentando puedes buscar el video o se lo puedes mandar a Sara y también lo del ruido blanco también le pregunto a Elsie que ahorita Elsie está buscando también los números de las líneas gratuitas de servicios gratuitos si alguien tiene algún número que pueda compartir sería muy útil y también ya están poniendo el enlace para las constancias de asistencia a quien lo desee bueno entonces ya hablamos de hacer pausas de manejo de estrés también la maestra Adriana dijo hay que observar nuestros pensamientos sentimientos y emociones porque una cosa es el estrés cotidiano y otra cosa es que a veces hay eventos tremendos traumáticos etcétera o hay situaciones que nos de repente nos agobian y si nos observamos que nos estamos sintiendo con una tristeza más allá de lo común un malestar tenemos que acudir a un especialista una psicóloga un psicólogo un psiquiatra vamos a buscar los números de las líneas gratuitas después también la doctora Mónica dijo que también para la salud física de las mujeres un ultrasonido mamario a mayores de 35 años una mastografía cada año a las mayores de 40 años entonces eso normalmente pues se encuentra en los servicios de salud hay que programarlo con tiempo y más después de la pandemia que se que se descoordinaron tantas acciones que te peses que te mides que la sugerencia es empiezas a preocuparte si tu cintura mide más de 82 centímetros ok habría que hacer ya ahí una intervención nutricional más fuerte para recuperar este porque pues no sé si ahí quieres comentar un poco más por qué la cintura y lo de la la grasa me parece abdominal adelante doctora muchas gracias maestra si la cintura es un un indicador más bien la circunferencia de la cintura es un indicador que nos permite saber cómo está de manera indirecta cómo puede estar tu salud cardiovascular porque la cantidad de grasa que tenemos debajo de la piel pues no solamente está debajo de la piel también está en nuestro hígado y está en nuestro corazón y en nuestros riñones y en todos nuestros órganos entonces una 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 circunferencia de la cintura que tenga más de 82 centímetros ojo porque nos puede estar hablando que estamos acumulando más grasa de la que nuestros órganos necesitan para funcionar adecuadamente por supuesto si eres una mujer adulta y te puedes hacer unos exámenes de laboratorio medir tu glucosa que no esté arriba de 100 medir tu presión arterial que no esté arriba de 120 80 esto también es muy importante que pueda que podamos ir a un centro de salud a cualquier unidad y que nos verifiquen nuestra presión arterial nuestra nuestra circunferencia de la cintura nuestro peso que no estemos ganando peso de manera acelerada ¿no? ¿por qué? porque todo esto nos puede nos pueden emitir datos para tomar acción ¿no? porque lo más importante de esto es que tomemos acción no es que digamos ay ya me alarmé porque ahora tengo 85 ¿no? o 90 y ya sino ¿qué voy a hacer con esto? tomar decisiones de buscar ayuda de buscar acompañamiento para poder precisamente revertir esto ¿no? porque es muy importante que sepamos que se puede revertir ¿no? perfecto le digo a Sara Flores que el link que mandaste Sara no no está activo para que lo vuelvas a poner por favor oye doctora vuelvo contigo porque habías dicho también para justo lo del corazón no nada más es medir la cintura es checar la presión arterial ¿cuál sería una presión arterial sana y cada cuándo tendría uno que hacerse o cuándo puedes tener como signos de que hay algo con tu presión arterial nuestra presión arterial como adulta debe ser más o menos entre 120 y 80 ¿no? cada cuánto debemos hacernos un chequeo mínimo cada seis meses mínimo cada seis meses asistir a un servicio primario de atención de hecho es como deberíamos estar teniendo este enfoque de atención primaria preventivo ¿no? de detección los sistemas de salud tienen ya una cartilla donde te dicen a ver qué es lo que te voy a hacer cuáles son como las las medidas que puedo o más bien las detecciones oportunas que puedo realizarte dependiendo de tu grupo de edad ¿no? entonces por lo menos cada seis meses pesarme medirme la cintura presión arterial si puedo hacerme una una determinación de glucosa en la sangre eso también ayuda si tengo antecedentes de algunas enfermedades bueno tendrá que ser como algo un poquito más diferente o más específico pero con estos con que hagamos estas detecciones es pero fundamental y algo también que no olvidemos es que esta parte de la atención preventiva psicológica también ¿no? asistir ir con una psicóloga aunque yo piense que todo puede estar como en equilibrio ¿no? normalicemos que buscar atención preventiva psicológica también eso es parte de la atención del autocuidado y no olvidemos también la salud dental ¿no? el cuidado de la salud dental la limpieza dental ¿por qué? porque todos somos pues somos seres integrales ¿no? así es somos seres integrales muchas gracias por todos esos consejos Sara Flores de nuevo el link no funciona es que si lo ven no se pone en azul cuando no se pone en azul significa que no está activo el hipervínculo entonces tanto lo que compartieron ya que Lina Escamilla como tú no funciona lo checo chequenmelo gracias ya les pusimos ahí también ya él sí consiguió un montón de números telefónicos de líneas gratuitas de ayuda para que tengan opciones de líneas de ayuda psicológica también la doctora Mónica ya compartió el video para el tema de la respiración este de los cómo respirar adecuadamente ya compartimos una liga para este tema de ruido blanco y ahí el canal de la doctora Mónica donde puedes tener varias herramientas y dijo la maestra Adriana que las relaciones sociales sean de respeto si tú no recibes buen trato eso te va a generar un malestar entonces hay que aprender a poner límites hay que aprender a saber decir que no y eso eso también es una tarea feminista nos han enseñado en ese dicho que es muy misógino de que las mujeres calladitas nos vemos más bonitas bueno eso eso es del pasado eso es patriarcal las mujeres no nos vemos más bonitas calladitas las mujeres nos vemos y nos sentimos mejor si nos podemos expresar expresarnos adecuadamente por supuesto expresarnos de una manera constructiva para no escalar si estamos viviendo un ambiente donde ya hay agresión y si contestamos con agresión eso va a escalar más fácilmente a violencia pero si están sintiendo que hay menosprecio ya saben que se llama o sea maltrato humillaciones eso es violencia psicológica hemos hablado del violentómetro hemos hablado de los tipos de violencia tenemos que aprender a decir que no no importa de quien sea no debemos aceptar la violencia de nadie ni de nuestro esposo ni de nuestra suegra ni de nuestros hijas e hijos grandes o chiquitos este la violencia nunca es una salida para el conflicto el conflicto puede transitarse sin violencia y para eso se requiere poder dialogar y poder partir de un de una posición amorosa hacia ti misma decir yo valgo yo me debo de poner como prioridad y por lo tanto no acepto este trato hay que decirlo es uno de los factores de prevención ahí maestra Adriana no sé si quisieras elaborar un poquito más ya para que vayamos cerrando y cada quien después nos dé su conclusión de esta charla acerca de la salud de las mujeres sí maestra tiene que ver esta parte del buen trato de buscar relaciones armónicas esta parte que ya comentaba usted de de cómo si a las mujeres se nos han enseñado ciertas cuestiones de género en cuanto a nuestra actitud y demás sin embargo si es importante poder buscar cuando hablamos de buen trato pensamos justamente en esta forma de no pensar en evitar el maltrato sino en hablar en positivo en el caso por ejemplo de la infancia pensamos en dar cuidados y enseñarles a los niños el respeto y esto lo hacemos también respetándonos entre adultos y hacia ellos valorar sus opiniones sus comentarios sus gustos sus disgustos es decir si yo desde pequeños les enseño a mis hijos e hijas que es válido que ellos digan que les duele la cabeza o que algo anda mal en ellos ellos van a aprender que es real esto que están viviendo y que cuando lo vuelvan a externar las demás personas les van a creer van a poder confiar en sí mismos entonces es como la base también de la autoestima que podemos generar y obviamente entre las relaciones de adultos es lo mismo es decir yo poder validar que a alguien cercano me comente un malestar o me comente una emoción también es parte de eso poder darle el valor que merece sin comentarios de felicidades pero sin este tono emotivo entonces también es parte de lo mismo poder dar valor tanto a lo positivo como a lo negativo para que aprendamos que podemos decirlo y aprendamos también que es válido que existe esto que se le puede dar nombre esto es parte de las enseñanzas gracias muchísimas gracias maestra Diana a ver estábamos teniendo un problema con el link para el registro de su asistencia ya está ahora sí ya está en azulito lo van a volver a poner nos dicen también desde facebook que no les aparecen los enlaces que estaba yo mencionando que están en el zoom por favor le pido al equipo técnico que los comparta porque siempre compartimos la misma información en el zoom que en el facebook live y bueno para finalizar esta super interesante conversatorio de la salud de las mujeres desde diversos enfoques a mí me gustaría nada más decir algo respecto a lo que dijo la doctora Mónica de las mastografías habemos y quienes no digamos suscribimos esa idea de hacerlo cada año hay inclusive médicos y alguien lo puso en el facebook que su propio médico le dijo que no le recomendaba hacérselo cada año pero bueno creo que eso merecería una una charla aparte lo que sí es cierto es que hay salud y enfoques de salud de medicina alternativa yo por ejemplo soy usuaria de la medicina alternativa fundamentalmente no uso medicina alópata salvo por ejemplo cuando en una cesárea que sí pero eso fue hace 17 años y pues sí tuve que recurrir a la y me pusieron antibiótico para que después evitar obviamente infecciones ¿no? y en alguna que otra vez en mi vida quizá he tomado algún antiinflamatorio eso es todo mi hijo por ejemplo que lo amamanté hasta su destete natural y todo pues ha sido súper sano entonces creo que en toda su vida también una sola vez ha tomado antibiótico y más bien somos de homeopatía hay medicina de muchos tipos alternativa herbolaria entonces aquí no queremos como dictaminar así a rajatabla lo que cada quien tiene que hacer lo que queríamos era provocar la reflexión darles algunos elementos también de cómo están llevando a cabo su propio autocuidado su salud como mujeres y desde luego siempre reflexionar poniéndonos las lentes violeta de este mundo patriarcal en el que vivimos donde tenemos que aprender nosotras a estar unidas alzar la voz para cuidarnos para cuidarnos a nosotras mismas para cuidarnos entre nosotras y es uno de los objetivos fundamentales le voy a dar la voz de cierre ya para sus conclusiones a cada una de nuestras ponentes a quien a quienes les agradezco mucho la generosidad de compartir su tiempo y su sabiduría entonces comenzamos con la maestra Adriana por favor bueno pues primero muchas gracias por la invitación por este espacio por tomarse el tiempo para escucharnos y pues básicamente estar muy al pendiente de nuestra salud como mujeres como ya comentábamos desde el inicio ponernos en primer lugar estar escuchando nuestras necesidades nuestros sentimientos es la base de nuestro bienestar en general partimos de nuestro estado de cómo estamos nosotros para poder hacer estas labores que cotidianamente realizamos entonces somos un pilar esencial de nuestras familias la mayoría de las veces por estos roles que se nos han encomendado socialmente pero entonces para esto pues requerimos estar en adecuadas condiciones ¿no? entonces creo que esto es esencial recordárnoslo siempre ¿no? yo soy la base para poder hacer todo lo que lo que deseo hacer o lo que me han impuesto a hacer pero entonces necesito voltear a verme así es tenemos que priorizarnos muchas gracias maestra Adriana Reyes Flores doctora Mónica García Rojas por favor tus comentarios y reflexiones finales muchas gracias por la invitación por el espacio de poder aportar y quiero dejarles aquí un link de una encuesta que elaboré hace hace unos meses recopilé muchas herramientas instrumentos de medición del bienestar que han sido validados por diferentes organismos que precisamente incluyen varios de los aspectos que ya tocamos aquí y que si tú solamente te tomas unos minutos y llenas esta encuesta puedes tener una información para que te ayude a enfocar hacia dónde quieres tomar decisiones ¿no? no sustituye una atención médica para nada no sustituye el acompañamiento de la persona que tú elijas pues para que te acompañe en tu bienestar pero te puede permitir darte cuenta cuáles son los estilos de vida que quizás están impactando de una manera menos positiva en tu vida pero también cuáles están siendo aciertos en tu vida ¿no? y creo que esto va a ayudarte a que puedas como priorizar hacia dónde quieres irte y retomar nuevamente pues este hecho fundamental no podemos dar lo que no tenemos yo no puedo ofrecerle a nadie más nada que yo no tenga ¿no? y soy siempre siempre que tengo la oportunidad de platicar con algunas otras mujeres hacemos esta analogía de decir es como cuando te subes al avión y te dicen si baja la presión de oxígeno y viaja usted con alguien más póngasela primero y después a su acompañante sucede lo mismo aquí primero tú acondicionate apropiate llénate de recursos de herramientas cuídate y entonces podrás hacer todo lo demás que tú quieras pero si tú no priorizas tu sueño tu comida tu descanso tu atención difícilmente vas a poder estar para otros y para ti así que número uno en la fila número uno en la lista eres tú luego tú y a lo último tú muchísimas gracias doctora Mónica García Rojas muchísimas gracias maestra Adriana Reyes Flores y pues sobre todo gracias a cada una de ustedes que se quedaron hoy tuvimos un conversatorio largo valió mucho la pena pues ahí están los recursos gratuitos de líneas telefónicas psicológicas del ruido la encuesta de la doctora Mónica en fin siempre estamos aquí para servirles Sara había una persona que quiere estar en lo de los círculos de mujeres para que lo veas ya tome los datos maestra me dice Danely que si hay algún hombre interesado a participar en los círculos todavía tenemos este cupo ay sí muy importante hay compañeros psicólogos o amigos en sus comunidades porque nos faltan hombres siempre pasa eso fíjense tenemos la estrategia de círculos de mujeres y la estrategia es un curo de hombres la de mujeres ya la casi ya llenamos el cupo pero hombres que quieran tomar esta metodología es un curso de 20 horas no es tan largo por 10 semanas o sea dos horas por semana para que a su vez ellos luego puedan facilitar círculos de hombres como estrategia de prevención de la violencia para evitar hombres agresores en nuestras comunidades valdría mucho la pena si tienen sobrinos primos papás este que quieran comprometerse este proyecto es gratuito vamos a tener un grupo los lunes y otro los miércoles por la tarde me parece Sara no te mandó los datos de 4 a 6 no permítame ya se los pongo acá pero bueno son círculos de reflexión tanto para hombres solo entre hombres y círculos de reflexión para mujeres entre mujeres porque son bien íntimos son personales pero hemos desarrollado junto con la maestra Lorena Robles el maestro Misael ya se me olvidó el nombre de Misael bueno cada uno tiene su propia metodología y creo que vale muchísimo la pena ahorita le voy a decir antes de que cerremos que pongas los datos de los círculos para que para que se lo ya tenía un banner y todo hecho Daneli para que se puedan unir si vale mucho la pena nos faltan sobre todo hombres necesitamos hombres aliados para cambiar este mundo y para erradicar la violencia contra las mujeres y contra las niñas hombres que se den cuenta que ellos también muchas veces sufrieron violencia cuando fueron niños y no aprendieron a gestionar bien el conflicto porque vieron en sus casas que solamente se resolvía a golpes a gritos entonces los hombres también necesitan aprender a gestionar otras maneras de otras maneras el conflicto los hombres necesitan también aprender a hablar entre ellos mismos porque para nosotras es más fácil es decir nuestra socialización de género si hace que platiques con tu amiga con tu comadre pero la socialización de género de los hombres no porque el patriarcado les dice tú no debes de tener mostrar sentimientos tú tienes que ser duro valiente fuerte no debes de llorar no debes de sentir tristeza solo enojo ira entonces como los hombres tienen muy limitado su abanico de emociones pues también les dificultamos el que puedan desarrollarse entonces estos espacios de los círculos de reflexión la gran ventaja es que es una metodología que se desarrolló para que la puedan facilitar personas que no son psicólogas ni psicólogos es para que se puedan hacer en las comunidades y que se pueda replicar Sara ya lo conseguiste si no nada más pon por favor el teléfono de Danely pónganlo en los chats y ya con eso la licenciada Danely Reyes lleva esa estrategia en la secretaría y simplemente le mandan un whatsapp vamos a comenzar con los círculos ya esta semana me parece y este y pues adelante son 10 sesiones y que se una mucha gente linda que quiera hacer un cambio en sus comunidades y sus entornos muchísimas gracias cuídense hasta luego gracias hasta luego gracias